Claro, claro. ¿Podemos hablar de una canción tuya que me interesa mucho que se llama La MVP? ¿La MVP? ¿Tienes una barra ahí de El Chavo y el Señor Barriga? ¿Cómo era algo así de...? Este... Llegó Señor Barriga así que pagué todo el que deba. La baby me baila sin fanta y le gusta que la grabe en Ferry Fraganti. Muy duro, muy duro. El tema pertenece a un EP que lancé en el 2021, se llama Living Life. ¿Cómo surge esa canción? El musau, escuché el ritmo y... El musau, la musa full. Sí, el musau. El musau es que cuando tú escuchas el ritmo... Es un gran verbo ese. Tú escuchas el ritmo, ya te viene a la mente un concepto, te viene a la mente un palabreo, te viene todo. Pues así pasó. Escuché el ritmo, me gustó y comencé a fluir. ¿Eres mucho de fluir en ese sentido? Sí, sí, sí. Cuando estoy componiendo, tengo que fluir... Si fluyo rápidamente, que me siento cómodo en el ritmo, pues ya yo sé que el tema lo voy a romper. Sí, hay veces que no... Me quedo estancado en el sentido de que se me hace como que difícil de terminar que hacer. Ahí yo sé que... No, esta no es la mía. Pum, ponen otra. Pum, fluyo. Pum, 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 pum. Pongo algo, no me gustó, lo cambio, saco algo más cabrón. Pum, ahí yo digo, esta es la que es porque sigue fluyendo, sacando cosas más cabronas cada vez. Ahí es que doy con el tema. Tienes como un cierto tiempo de, ok, esto estoy fluyendo, tengo media hora. Es que, o sea, algún método, porque ves que existen como muchos métodos de productividad. Sí, 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 sí. Así que tengo 25 minutos para centrarme full concentrado en esto y si no acaban 25 minutos no sale el track. Pues no, pero eso pasa cuando tú estás en otro país y tienes que separar un estudio. O sea, que es por hora. Pues ahí uno mismo se nota en presión porque tú quieres terminar el tema. Y entonces las horas siguen pasando y etcétera. Pero cuando lo normalmente me pasan un ritmo, yo lo escucho y lo sigo escuchando. Cuando me pongo para él, pues ahí me pongo a escribir. Pero si no, cuando estamos en los campamentos, que en los campamentos hay varios productores poniendo ritmo cada rato. Pero pues ahí uno se toma su tiempo también con calma porque no hay, sabes, pueden empezar a las 1 de la tarde y pueden dar a las 2 de la mañana. Y si tú quieres grabar, ya tú tienes tu seteo ahí montado, tú vas a ir a grabar, ¿sabes lo que te digo? Y pues cada vez esto fluye diferente.